Música Me llaman y nascido por ahí Y dicen que me andan buscando a ti Porque maté de manera legal La que no me crees Un rinto de celos maté Cerca de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y dice Mi tinta y mi corazón Música 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 ¿Por qué maté de manera legal la que no rompé? Sabrá la ingrata que tu eras con y sabrá cuando la adoré